¿Qué hacen? ¿Abre la... ¿Abre la... ¿Dónde está? ¡Oye! ¡Conocí! ¡Eso es de hay guardias! No sé qué es. ¡Oye! ¡No, no es eso! ¡Eso es de hay guardias! ¡Ahí, no sé qué es! ¡Ahí, no sé! ¡Ahí, sí! ¡Oh, no sé qué hay afuera! ¡Ahí, en la sala! ¡Ahí, ahora ya está! ¡Ahí, no sé qué es! ¡Ahí, sí, sí! ¡Ahí, sí! ¡Ahí, sí, sí! ¡Ahí, sí! ¡Ahí! Es una de las primeras, es un sonido de un tronco de género... y son bonitas... El coche con la niña hay que... El único que ya tiene es el coche... ¡Arriba! ¡No quiero! Hace el... ¿Qué va a hacer? Ya estábamos presenciados Un agrupón acoso ahí, traemos... ¿Para estábamos en una vacuna, en una condición? ¿Cómo ha dicho? Traer, traer. Porque yo no me veo ni trago, dejo una botella y yo no me voy a meter esa perspectiva, porque es fácil y yo me siento. No puedo darme en la bola de servidor. ¿A dónde? ¿Bien? 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 ¿Bien,EEE 27, Weatherv? ¿Bien? 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 Los días. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.